Al tener la posibilidad de actuar sobre dos articulaciones al mismo tiempo, los músculos biarticulares van a presentar la problemática de no poder hacerlo con toda su dedicación, sino sobre una sola. Si no sabés lo que es un músculo biarticular, vas a tener que mirar esta tarjeta, te lo súper recomiendo, pero como ejemplo te voy a decir que un músculo biarticular como el grupo estiossural, al ser su condición justamente de poder actuar sobre una articulación al tiempo que actúa sobre otra, ante contracciones, ante solicitaciones de contracción, no lo va a poder hacer plenamente una al tiempo que lo hace con el otro. Va a tener que elegir hacerlo plenamente en una y en la otra, o un poco en una y un poco menos en la otra. Lo mismo le va a suceder con los estiramientos. Si un biarticular es solicitado en una articulación de esta manera, suponete que soy un biarticular, soy bienesquiosural, soy solicitado en la cadera, va a ser muy difícil que sea solicitado en la rodilla al mismo tiempo. No digo que no se pueda hacer, digo que va a presentar justamente insuficiencia para ser exigido en una articulación mientras es exigido a la otra. Un músculo biarticular tendrá dificultad para hacer fuerza al mismo tiempo en dos articulaciones, como también la tendrá al ser estirado en ambas articulaciones. Esta conceptualización es conocida como insuficiencia activa para las contracciones musculares e insuficiencia pasiva para los estiramientos. En la insuficiencia pasiva, al estirarse un segmento, no permite el movimiento completo en ambas articulaciones al mismo tiempo. Como ejemplo, al mantener flexionada la rodilla, los isquiosurales se encuentran acortados y distendidos en esa inserción y esto permite que sean estirados desde los isquiones al flexionar la cadera. Si la rodilla se encuentra extendida, la mitad inferior de los isquiosurales, por decirlo de alguna manera, ya estaría solicitada en estiramiento y será muy difícil flexionar la cadera. Aquí se va a presentar una insuficiencia, ya que si queremos estirar el músculo en ambas inserciones al mismo tiempo, nos encontraremos con una mayor limitación. Con la rodilla flexionada, los isquiosurales se encuentran distendidos en relación a esta articulación, pero solicitados en estiramiento en la cadera si ésta estuviera flexionada. Si estuvieran los isquiosurales demandados por la extensión de la articulación de la rodilla en estiramiento y por la flexión en la articulación de la cadera, podemos decir que será más difícil elongar este músculo. Como ejemplo de insuficiencia pasiva, si yo me encuentro con las rodillas flexionadas, los isquiosurales se encuentran distendidos en esa articulación, lo que va a ser más fácil solicitarlos por estiramiento en la articulación de la cadera. Ahora, al estar los isquiosurales requeridos en estiramiento, tanto en la articulación de la cadera como en la articulación de la rodilla, será más difícil conseguir un rango de movimientos en ambas articulaciones. O sea, yo me encuentro con el isquiosural como mostré al principio del video. Solicitado en la rodilla por la extensión y solicitado en la cadera por la flexión de la cadera. Acá está bueno que recuerdes bien cuáles son las posibilidades que tienen estos músculos biarticulares en los miembros inferiores. El isquiosural, obviamente, ante una extensión de rodilla es solicitado en el estiramiento y una flexión de cadera también es solicitado en el estiramiento. Porque habíamos dicho que los biarticulares en los miembros inferiores justamente producen o tienen la responsabilidad de flexionar una articulación al tiempo que extienden la otra articulación de la que son responsables. En la figura podemos ver que el recto femoral está siendo solicitado en la extensión de la cadera al tiempo que es solicitado en la flexión de la rodilla. Porque habíamos dicho que el recto femoral era un flexor de cadera y un extensor de rodilla. Entonces es estirado ante la extensión de la cadera y ante la flexión de la rodilla. Si bien aquí el recto femoral se encuentra solicitado en estiramiento en la cadera, no lo está en la rodilla, lo que le va a permitir una mayor extensión hacia atrás. En este ejemplo me encuentro con que el miembro atrasado se encuentra solicitado en la cadera por la extensión, pero se encuentra distendido, se encuentra más flojo en la rodilla. Lo que va a hacer es que al no estar tan solicitado el recto femoral en la extensión de la cadera, podamos actuar por ejemplo más sobre el SOAS. Algunos ejemplos activos de insuficiencia activa, encontramos aquí que el recto femoral se encarga de la flexión de la cadera. Obviamente junto con otros músculos como el SOAS, pero también tiene que encargarse de la extensión de la rodilla. Esto va a hacer que tenga que repartir su fuerza en ambas articulaciones y quizás tenga que ceder gran parte de su acción en la cadera al SOAS o tenga que ceder gran parte de su acción en la rodilla al resto del grupo cuádricep. Aquí por ejemplo el recto femoral a no tener que encargarse de la rodilla puede encargarse más plenamente de la flexión de la cadera. Los isquios urales están ocupados provocando y manteniendo la flexión de la rodilla. En consecuencia les costará más ayudar a la extensión de la cadera porque ya se encuentran más activos en la rodilla. Y probablemente los glúteos deberán hacerse más responsables de esta acción de extensión de la cadera. El recto femoral también será solicitado en estiramiento en la rodilla y en la cadera. Esta insuficiencia pasiva del recto femoral al ser solicitado en sus dos inserciones pero en estiramiento y del isquios ural que al estar ocupado en la rodilla presenta un déficit en la cadera va a hacer que el rango de movimiento sea considerablemente menor. Al estar los isquios urales ocupados en la extensión de la cadera van a ser menos eficientes para producir la flexión en la rodilla. Porque imagínate, si ya me estoy acortando en la articulación que está arriba me va a ser muy difícil acortarme en la que está abajo por la incapacidad de encontrarse que va a tener el músculo. Entonces, músculos biarticulares, paradoja de lómbar, insuficiencias activas y pasivas parecería ser como una especie de trabalenguas que es muy importante que te acostumbres a sacarlo rápidamente y a visualizarlo en diferentes posiciones. Una vez que lo tenés lo podés aplicar absolutamente a cualquier ejercicio ya sea de fuerza o un ejercicio de estiramiento o ambos combinados. y para eso te recomiendo que vuelvas a dar la vuelta exactamente acá.